hola a todos mis cripto amigos de este canal hoy continuando con la serie de videos de bitsgap vamos a ver el menú de bots para esto lo primero que quiero hacer es colocar en la versión demo la cuenta para poder mostrarles todo y luego les muestro mis bots personales para que tengamos acceso a toda la información porque utiliza la cuenta demo porque me permite acceder a todos los exchange que vainas soporta y ya estos exchange tienen fondos si la cuenta demo me permite colocar todos los exchange donde ya hay fondos y poder usarlo para conocer el comportamiento y el funcionamiento de la plataforma es que lo más importante de tener en cuenta cuando entremos en este menú de bots y queramos usarlo primero en el tipo de suscripción que tenemos recordemos que que sólo podemos acceder a los bots desde el plan advanced en adelante el plan perdón desde el plan basic en adelante el plan free no nos permite colocar bots ni poderlos usar entonces super mega importante tener en cuenta que sólo en las en las modalidades de pago podemos usar los bots entonces cuáles son las diferencias que hay entre un plan y en otro básicamente pues el precio es una si esto se paga mensualmente el monto máximo de operaciones de trading aquí vemos que en la versión basic podemos transar operar 25 mil dólares por mes en la versión advanced 100 mil dólares y en la versión pro no hay límite de operaciones de trading en la versión basic tenemos acceso a dos bots en la versión advanced a cinco bots y en la versión pro a 15 bots esto es básicamente lo que nos permite establecer el número de bots que podemos tener en cada una de las modalidades o planes y la otra gran diferencia es el tema del arbitraje el arbitraje está disponible sólo para la opción advanced y para la opción pro ya en el vídeo anterior hablamos sobre el arbitraje es una excelente alternativa desafortunadamente cuando hay un rango alcista permanente que dure más de no sé de 30 días pues las opciones de arbitraje se reducen considerablemente como estamos en este caso que el bitcoin lleva en alza alcista o en tendencia alcista más de 40 días 50 ya va para dos meses casi entonces se disminuyen notoriamente el número de oportunidades de arbitraje y la otra gran característica que tiene el plan pro es el soporte prioritario entonces ya una vez aclarado esto sabemos que sólo los planes de pago tenemos acceso al uso de los bots ya una vez entonces entrando aquí en los bots entrando en materia lo más importante que tenemos que tener en cuenta en los bots es que los exchanges estén conectados y que estén conectados y que tengan fondos si si no obviamente no nos va a permitir hacer uso del S-Bot una vez que entramos aquí en el menú de bots yo les sugiero entrar a este menú que está aquí al lado derecho de Star New Bot en el que nos permite ver como toda la documentación de la de la forma en que las estrategias de trading se organizan, se establecen como funcionan aquí pueden ver ejemplos pueden ver como el bot opera que es importante tener en cuenta acá que cuando escojamos el par sea un par que esté en movimientos sinusoidales que esté subiendo y que esté bajando porque es importante que suba y baje porque si ponemos una rejilla es importante que el movimiento toque arriba o toque abajo pero si se queda en rango aquí digamos que se queda haciendo este movimiento que estoy haciendo con el puntero del mouse ni toca la rejilla de arriba ni toca la rejilla de abajo entonces mi bot no está haciendo absolutamente nada ¿si? por eso para que se aproveche al 100% un bot tenemos que tener en cuenta que el capital es fundamental porque entre más capital tengamos más rejillas vamos a poder colocar ahora también es importante el valor de la moneda porque si la moneda es muy alta pues vamos a poner poder colocar muy pocas rejillas mientras que si la moneda tiene un valor bajo pues vamos a poder poner muchísimas rejillas y entre más rejillas coloquemos pues más utilidad hay ahora también hay que tener en cuenta que cada vez que toca una rejilla se cobra una comisión por esa transacción ¿no? es como una operación de trading tiene un fee entonces mi sugerencia o mi recomendación basado en la experiencia de casi ya tres años de estar usando esta plataforma es que escojamos siempre un par que tenga el fee o el costo de comisión por transacción más bajo ya ahorita les voy a participar cuál es mi propia estrategia y y determinar qué tipo de estrategias son las que ustedes van a utilizar me explico para mí en este momento hay dos estrategias una es capitalizar cómo se capitaliza cuando yo enfrento cualquier cripto a una stablecoin de esa manera yo capitalizo y ya les voy a explicar por qué y la otra estrategia es acumular una cripto digamos que yo quiero acumular ethereum entonces ya voy a pasar a mostrarles eso aquí si yo si yo voy a acumular ethereum el par o sea el ethereum tiene que estar a la derecha del par si de tal manera que si esta cripto que se llama dock se vende estoy acumulando ethereum eso es importantísimo tenerlo claro antes de seguir adentrándonos en el uso del bot si lo que yo quiero es capitalizar tengo que buscar una stablecoin entonces yo lo que hago es aquí en el buscador de estrategias coloco tenemos aquí el exchange woi entonces coloco la h y el usd que esa es la stablecoin de woi que cobran menos fees o comisiones por transacción entonces en este momento me da dos alternativas únicamente que es ethereum contra la stablecoin dentro de woi que se llama h usd o h usd y enfrentado también al bitcoin si aquí vemos que tiene un poquito más de desempeño eh el ethereum pero siempre le recomiendo empezar mirando por mes si el tiempo eh de prueba de este backtest es importante verlo primero en el mes entonces vemos que en el mes el bitcoin ha tenido un 13% de desempeño y el ethereum un 9% ahora que hay que analizar aquí nosotros como como usuarios de la plataforma tenemos que analizar que las monedas que estemos intentando colocar en el bot pues estén acuerdes a nuestro presupuesto y a nuestro capital de trabajo si si yo voy a colocar un bitcoin pues tengo que tener 40 mil dólares de de balance si voy a colocar un ethereum pues tengo que tener 1500 1600 dólares de balance entonces aquí es donde empieza a jugar todas las estrategias de de cada uno de nosotros como usuarios y si vemos que pues no hay muchas estrategias contra el par del del dólar entonces busquemos contra ethereum si mi si mi interés es acumular ethereum entonces aquí vemos que con nest en el mes han tenido un 190 por ciento de rentabilidad que es magnífico entonces digamos que quiero ver este par simplemente le doy click acá ya la plataforma me lo monta aquí aquí vemos que es nest contra ethereum y empezamos a mirar recuerden que lo importante es ver que tenga un movimiento sinusoidal el par entonces yo le recomiendo mirarlo primero en cuatro horas aquí vemos que es perfecto este es un par perfecto para ponérselo al bot mire que sube y baja entonces ya lo segundo que tenemos que hacer es determinar que presupuesto tenemos entonces aquí yo le digo bueno yo tengo medio ethereum entonces me va a decir que no tengo el balance suficiente se dan cuenta entonces aquí ya tengo que empezar a jugar con eh los soportes y las resistencias entonces digamos que yo ya digo bueno me toca subir un poquito para no tener tantas rejillas y bajarme un poco acá para que el capital me alcance aquí ya me está diciendo que con medio ethereum eh necesitaría cero punto setenta y siete entonces digamos que le voy a poner cero punto setenta y ocho ya con eso me permitiría tener cuarenta y siete rejillas y cada rejilla tener un cero punto noventa y siete por ciento de utilidad si por eso es tan importante tener en cuenta el capital el número de rejillas y el porcentaje de utilidad de cada rejilla el mínimo de rejillas que nos permite el bot son diez pero para maximizar los resultados entre más rejillas tengamos muchas más utilidades vamos a tener entonces eh aquí también yo le puedo decir que inviértame más si digamos tengo más presupuesto aquí como es la cuenta demo digamos que le voy a poner el ochenta por ciento para hacer la prueba entonces aquí ya yo ya puedo eh decirle que quiero cien rejillas y le puedo aumentar el la resistencia y le puedo el soporte perdón y le puedo aumentar la resistencia y ponerlo en un rango más más completo aquí tenemos también esta opción que se llama trailing up trailing up lo que me permite es coger la rejilla completa y perseguir el precio tanto si va a la baja como si va al alza la rejilla se mantiene tal cual y se está moviendo así en bloque todo el bloque desciende si el precio desciende y asciende si el precio sube entonces eh mi recomendación es que si usted quiere capitalizar pues es excelente eh dejar el trailing up si usted quiere incrementar su número de 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 la criptomoneda en la que quiere concentrarse digamos si usted quiere acumular ethereum pues el trailing up es excelente porque si hay una tendencia bajista le va a comprar ethereum a precios muy bajos entonces vale la pena la opción take profit y stop loss solo está disponible para la membresía eh nivel pro eh yo les recomiendo colocar siempre el take profit primero digamos que usted quiere sacarle un 10% a este bot no coloquen el stop loss de una vez yo les sugiero que por lo menos lo dejen en prueba un día porque si uno pone el stop loss ya le está diciendo a la plataforma hasta cuando está dispuesto a perder y en la experiencia que tengo a veces si hay un número de usuarios elevado que estén eh rondando el mismo stop loss eh la moneda baja testea y sube y nos deja por fuera todos y pues son pérdidas entonces mi sugerencia es el stop loss solo colóquelo cuando ya haya probado por lo menos uno o dos días que todo lo que se parametrizó en el bot funciona bien también tenemos este back test que nos permite comprobar la estrategia que acabamos de parametrizar y validar si si da buenos resultados y aquí vemos que da excelentes resultados para tres días el comportamiento de los rangos que estoy estipulando están generando un 19.21% para siete días un 45 aproximado y para 30 días 192.11 si entonces el back test nos permite comprobar si la parametrización del bot que estamos estableciendo tiene un buen resultado o no entonces esa es una forma de de ir comprobando eh si lo que estamos parametrizando está bien recordemos que aquí con desplazar este círculo a la izquierda o a la derecha incrementamos o disminuimos el capital des en cuenta que apenas pasé a 2.5 se me habilitó esta opción acá eh la plataforma automáticamente nos ayuda a ajustar las grillas o la rejilla y establecer también el porcentaje por rejilla entonces si yo le doy click aquí él establece que el ideal para este presupuesto de 2.46 eth son 96 rejillas y cada rejilla 0.93% de utilidad o 0.93% asignado a cada rejilla de estas 96 y listo ya con esto podemos arrancar nuestro nuestro bot eh esa es la manera en que se establece el uso del bot aquí aquí hay algo muy importante que casi se me escapa y es porque utilicé la cuenta demo para mostrarles esto porque aquí podemos ver cuáles son los mejores exchanges para tener configurados y fondeados dentro de nuestro back office de Bitsgap si vemos a Binance nos ofrece 488 estrategias si vemos a Bitfitness nos ofrece 27 estrategias si vemos Bittrex nos ofrece 152 estrategias Coinbase 122 eh Exmo 34 HitBTC 381 UOB UOB que es para mi el favorito 749 estrategias o sea estrategias son oportunidades de mercado en donde podemos configurar nuestros bots eh Kraken 33 KuCoin 76 OKEX es otro excelente eh Exchange porque nos ofrece 353 Poloniex 57 entonces aquí vemos que hay algunos exchanges que ofrecen muy poquitas eh estrategias y hay otros que más por eso eh utilicé la cuenta demo para mostrarles esto y esa fue la razón por la cual yo escogí ya me voy a a cambiar a mi cuenta personal esa es la razón por la cual yo escogí estos exchanges Wobi KuCoin eh Gate y Binance Bittrex lo tengo únicamente por una criptomoneda que me interesó que se llama RedCoin la tengo ahí solo por eso aquí si lo si lo veo en Bittrex esta es la criptomoneda tengo 20 mil unidades que que está está teniendo un aumento interesante entonces lo puse ahí como pero solo por esa razón tengo Bittrex no por el número de estrategias que le dé a mi bot porque si lo vemos aquí en Bittrex apenas tenemos 152 pues tampoco es que sea bajo pero digamos que no no es el que más da por eso Binance nos ofrece 488 eh Gate .io nos ofrece 117 y Wobi que es el que más nos ofrece 749 estrategias entonces eh otra parte fundamental es la inteligencia artificial que tiene la plataforma de Bitsgap con esa inteligencia artificial ya nos está mostrando aquí eh las mejores opciones dentro de todas las estrategias que el exchange nos ofrece y no las organiza de mayor a menor por el porcentaje de rentabilidad aquí vemos que por ejemplo en Wobi si este es Wobi si tenemos este par GT contra HT Wobi Token contra GT y nos muestra esto es lo que a mi me encanta ver una gráfica sinusoidal este subiendo y este bajando si eh mientras que tenga este comportamiento sinusoidal la gráfica del par y tenga un valor pequeño vamos a poder tener eh tenga un valor pequeño la moneda y tengamos un un balance aceptable aceptables de 500 dólares para arriba pues vamos a poder poner una rejilla bastante amplia digamos que yo siempre trato de buscar los soportes y las resistencias si y con base en eso empiezo a parametrizar digamos que aquí aquí tendríamos que la la resistencia sería esta y ahí estaríamos más o menos dentro del rango entonces aquí yo ya empiezo a jugar con el plan me está diciendo que necesitaría 18 Wobi Token para poder poner esa orden digamos que voy a ponerle 20 y pues obviamente me va a decir que no tengo balance y no me va a permitir ahora en este momento tengo el plan eh advanced solo puedo tener 5 bots parametrizados que ya están ya están eh mira aquí me está diciendo que está en rango voy a entrar y voy a deshabilitar el take profit para que siga funcionando porque este este par cake contra BUSD está dando excelentes resultados con una inversión de apenas 286 dólares me ha generado 67 dólares en 5 días y 21 horas entonces vale la pena mantenerlo ahí ahorita refresca y ya me lo pone activo entonces volvemos acá eh las estrategias que tenemos el bot son dos el S-Bot y el Classic Bot la diferencia entre uno y otro es que básicamente el S-Bot pues aplica mucha mayor inteligencia artificial es mucho más eficiente más fácil de parametrizar mientras que el bot clásico pues eh nos ofrece menos rentabilidad eh las rejillas no se pueden eh hacer el trailing up o sea se queda fijo entonces yo les recomiendo les sugiero siempre dejarlo por defecto en el S-Bot y eh la elección de los exchanges ya les mostré cuáles fueron las como los las razones de fondo para escoger los exchanges que tengo en este momento que es el número de estrategias eh básicamente y ya una vez que uno puede establecer el número de estrategias pues revisa la la que más eh le llame la atención digamos que como les decía al comienzo del del video mi prioridad y mi propósito y mi intención en este momento es capitalizarme o sea incrementar mi capital de trabajo por lo tanto siempre eh estoy enfrentando una criptomoneda contra una stablecoin digamos yo aquí busco con Tether que oportunidades hay en este momento y me muestra que Titán contra Tether me está ofreciendo en el mes un 71% si eh como es Wobi también ellos tienen su propio dólar interno que es Wobi USD entonces si vemos que con solo cambiar Tether por Wobi USD ya las posibilidades aumentan estamos en un 70% con el par que vimos aquí ya estamos en el doble 115% entonces yo selecciono el par y aquí me muestra que es un par bastante interesante porque tiene movimiento sinusoidal como ustedes lo pueden ver eh y no está tan caro el el valor de la de la cripto si RSR entonces nos va a permitir hacer una inversión desde 35 dólares en adelante mire si entonces si yo tengo más presupuesto entonces que hago aumento un poquito los rangos de para que se aumente el número de rejillas y aquí yo ya podría colocar eh si necesitamos ver que balance tenemos en el exchange entramos aquí aquí vemos que tengo que tengo USD digamos que quiero invertir 50 dólares aquí con el movimiento que de apertura que le hice ya me pide 1071 dólares entonces no voy a invertir un poco menos disminuyo el rango aquí me pide 475 dólares eh que tampoco es lo que quiero hacer para hacer esta prueba ahorita la la cancelo quiero mostrarles en vivo como se colocan bot entonces voy a utilizar esta para eh eh 191 dólares con eso ya me deja eh realizar la apertura del bot porque no me lo deja hacer en este momento porque mi plan es advanced tengo acceso a solo 5 bots y ya están funcionando entonces no me deja crear un bot más por ahora ya para el próximo mes voy a tener la versión pro eh se me vence ahorita el 9 de febrero por eso yo ya había pagado un mes de prueba por eso aquí me permite colocar eh take profit y stop loss eh no los estoy colocando porque estoy dándole seguimiento entonces ahorita por ahora no me interesa colocar un take profit y un stop loss sino dejarlos que eh haciendo el trailing up sigan siga persiguiendo el precio del mercado y seguirle sacando provecho a sus bots aquí vemos eh la historia de todos los bots que se han configurado le podemos poner un rango de tiempo inclusive podemos compartir nuestros resultados para que las personas que quieran eh utilizar la plataforma pues eh vean hechos concretos resultados concretos y así se pueden hacer una mejor idea aquí vemos como eh he invertido 700 he obtenido 769 dólares de utilidad con una inversión de 15.825 dólares eh estos son los pares que que he colocado en los bots aquí eh los invito a que le presten atención a esto porque nos está mostrando algo interesante esto fue algo que me sucedió y les puede suceder a ustedes eh el exchange Binance cada tres meses deshabilita las APIs por seguridad cuando les pase eso ustedes no se preocupen simplemente vuelven a entrar a su Binance exchange vuelven a crear una API vienen a Bitsgap y la vuelven a adicionar y los bots que tenían programados siguen trabajando sin ningún problema a mí esto me pasó yo me asusté cancelé los bots porque dije miércoles si no hay conexión con el exchange mejor los cierro me puse a cerrarlos todos fui a Binance mire que era lo que estaba pasando me di cuenta que hablé con soporte me dijeron que cada tres meses tenía que renovar las APIs por seguridad entonces volví a crear la API volví y la adicioné acá y tuve que ponerme a crear de nuevo estos bots entonces para que no les pase a ustedes simplemente van a Binance crean una nueva API vienen a Bitsgap adicionan su exchange o sea su Binance de nuevo y toda la parametrización de estos bots automáticamente sigue funcionando sin que usted haga absolutamente nada entonces ahí les paso ese tip para que para que no les vaya a pasar a ustedes y aquí podemos ver cuáles se van cerrando ya sea porque yo decido que ya llegó a el porcentaje que que estaba queriendo o deseando obtener o cuando veo que ya hay una tendencia bajista que no vale la pena mantener el bot y los cierro siempre la idea es cerrar con utilidades aquí se cerraron con 184 y 107 a pesar de que bajaron esa es la idea ir capitalizando cuando queremos ver en detalle digamos un bot que ha generado bastante como este ADA contra Ethereum es uno de los que más ha dejado aquí vemos todas las órdenes que abrió y cerró el bot y el profit que obtuvo con cada una de ellas y el fee que pagamos cuando yo empecé a hacer este análisis y vi el fee ahí es donde me di cuenta que que en este momento mi idea es eh capitalizarme entonces por eso debo usar un par que sea una stablecoin y que sea la que menos fee me cobre porque estos fees con un volumen de transacciones alto o sea trescientas veintidós operaciones con un fee de estos pues eh es dinero entonces cuando usted está pensando en capitalizar la idea es maximizar los resultados y minimizar los egresos y eso es lo que estoy en este momento yo haciendo con mi cuenta y y por eso les les doy estos tips para que ustedes puedan eh también aplicarlos de la mejor manera a sus cuentas como se ve un bot que está creado y que está operando dentro del menú de trading es importante verlo para entender cómo opera el bot entonces vamos a entrar aquí al menú de trading solo para ver los bots en el siguiente menú voy a hablar del menú de trading entonces digamos que aquí tengo el par Ethereum contra BUSD cuando yo le doy click acá en bot me muestra todas las rejillas o órdenes que hay en la rejilla tanto al alza como a la baja ¿si? y aquí es donde empezamos a entender cómo funciona los bots o el SBOT de BitsGap ¿si? eh entonces cada una de estas operaciones se ejecuta cuando la vela o el precio está tocando la rejilla ¿si? importante tener en cuenta esto la inteligencia artificial que utiliza BitsGap dentro de su bot o el SBOT eh hace una estrategia que es bien interesante y que es ganadora ¿cuál es esa estrategia? digamos que cuando el precio sube él empieza a vender las órdenes que compró eh más económicas digamos si compró aquí a 0.3935 y tocó aquí la primera orden que se vende es la que esté con el precio más eh más elevado ¿si? o sea se buscan los extremos para maximizar las ganancias me voy a entender si si compré aquí y el precio llegó hasta aquí o para que se entienda mejor espérenme hago esto vamos a suponer que el bot compró acá ¿si? a 0.3935 a este precio cuando se dio un aumento eh en el precio trata de vender esta lo más alto posible ¿si? digamos que tocó aquí entonces trata de vender la la orden con el precio más bajo al precio más alto posible ¿si? ¿esto por qué? porque si digamos compré aquí y subió acá pues la utilidad va a ser muy pequeña entonces el bot con la inteligencia artificial siempre trata de sacarle el mayor resultado a cada operación entonces si se compró acá va a intentar venderlo lo más alto posible para sacarle el mayor provecho a esa a esa operación entonces aquí vemos como todas las órdenes que se establecieron en la rejilla se van a ir ejecutando y también si las vemos dentro de nuestro Binance obviamente pues se va a ver de esa misma manera aquí estoy viendo el par ETH contra VUSD entonces si yo pongo aquí aquí obviamente me va a mostrar todas las rejillas todas las rejillas que hay en ese par abiertas como nos las muestra acá si de esa manera aquí vemos este popup me muestra cuántas rejillas hay en cada uno de los bots y esas son las operaciones que vamos a ver tan pronto le demos clic sobre el más para que nos despliegue la información de las órdenes que están colocadas esperando a ser ejecutadas cuando el precio eh las toque y ya con esto terminamos la información eh acerca de los bots o el menú de bots dentro de bitsgap eh ya para terminar lo único que me faltaba era aquí en este menú de balance nos muestra el saldo o el balance que tenemos en cada exchange si entonces cuando aquí cambiamos de exchange digamos aquí pongamos gate aquí voy a mostrar el balance que tengo dentro de gate gate básicamente en este momento lo tengo como como una billetera de algunas mhm defy que están muy interesantes por eso las tengo ahí haciendo staking eh porque tienen pues bastante potencial y han crecido significativamente eh tan pronto ya ahorita active mi mi plan pro voy a tener 15 bots entonces ya voy a empezar a colocar algunas de estas para sacarles el el máximo provecho como lo estoy haciendo con cake que que ha dado excelentes resultados en apenas cinco días y ya con esto pues terminamos como los tips más importantes acerca del menú de bots dentro de bitsgap eh a todos ustedes muchas gracias por el tiempo y la atención eh nos vemos en el siguiente video un feliz día para todos vamos a ver vamos a ver